Bueno, Wilmer de Pablos dice Perdieron las elecciones y de inmediato lanzaron sus comanditos del terror Recordemos, 27 muertos en dos días Y no hay una sola denuncia contra la policía Ni las fuerzas de seguridad de Venezuela Todos, absolutamente todos los muertos Son por acción terrorista de la ultraderecha de estos señores Sí, pero se la cargan al gobierno bolivariano No, es que no hay más que ver los titulares que se podían leer en esos días 25 muertos por las protestas 25 muertos por la represión a las protestas ¿Cómo que 25 muertos por la represión a las protestas? 25, bueno, han sido 27 Porque luego hubo dos más por un accidente producido En el marco también de estas protestas violentas 27 muertos de chavistas y de fuerzas del orden Por parte de los violentos de estos comanditos Muchos, está probado, pagados por esta gente Muchos sacados del lumpen, vamos a decir Cumpliendo su papel histórico, tal como dijo Carlos Marx En su momento, el lumpen, proletariado Utilizado por la burguesía En contra, precisamente, de los intereses del propio proletariado Bueno, pues si esto lo aplicamos Lo actualizamos, lo traemos a la actualidad de Venezuela Ahí está, es el lumpen Convencido a través de las redes sociales Con un nivel cultural muy bajo Y convencido de que ha habido un fraude Y de que tienen que actuar de manera violenta Contra el gobierno, contra el régimen ¿No? Pero ¿a quién le defiendes? Le defiendes a quien va a acabar Absolutamente Con cualquier tipo de vestigio De avance social De ayuda que te está dando el gobierno A ti, a tus familias Etcétera, etcétera Es decir, un retroceso a lo que era la Venezuela Del 80% de pobreza Ahí está De la Cuarta República Activaron el dólar today Sabotearon el sistema eléctrico nacional Ha habido un ataque gigantesco al sistema eléctrico nacional Pero luego, a través de las redes sociales Nos tratan de decir que no, que no Que eso es por falta de mantenimiento Pero ¿cómo puede ser tan cara dura? O sea, está demostrado Y además ahora han caído un montón de gente detenida Está demostrado que ha sido Un ataque de la oposición De extrema derecha Al sistema eléctrico Que ha perjudicado de manera directa ¿A quién? ¿Al gobierno? No A la gente A la economía de la gente Que han estado Que han estado muchas horas sin luz Están atacando de manera violenta A la gente Y ahora roban un nuevo avión Bueno, días después El gobierno de Estados Unidos Con su lacayo De gobierno de la República Dominicana Confiscaba un nuevo avión ¿De quién? No es de Maduro Es del Estado venezolano Es del pueblo venezolano Acaban de robar otro bien público Del país Bueno, perfecto Somos 6.400.000 Que les ratificamos Que no volverán jamás Bueno Y una Es curioso Porque en todo esto Hubo una investigación Del Tribunal Supremo de Justicia De Venezuela Sobre las acusaciones De fraude Etcétera Pidió Las actas A los diferentes Actores políticos El chavismo organizado Presentó las suyas Varios Varios candidatos De la oposición Digamos No extrema Presentaron las suyas Antes habían firmado Un compromiso De aceptar Los resultados Del árbitro Del Consejo Nacional Electoral Y quienes no presentaron nada Cuando decían Que tenían las pruebas Del fraude Los que dicen Que ha habido fraude Entonces ¿Dónde están? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las actas? ¿No? Si ustedes no las presentan? Ahí estaban las pruebas De que han ganado No Porque saben perfectamente Que lo que han publicado En una página web Es mentira Está trampeado Está falseado Hay firmas falsas Hay muertos Metidos como vivos Y hay un Y por supuesto No están todas Ni muchísimo menos No, pero hay una Hay una cuestión Estaba leyendo Anoche Que esta señora María Corina Machado María Fas Una fascista Ultraderecha Las actas Las actas Que ellos tienen Se hicieron en Nueva York En Nueva York Así que por ahí Ya podemos ver El pelaje De esta De esta señora Y Y los que la siguen ¿No? Porque Se ha demostrado Que Han estado Diseñando O sea Esto es Estados Unidos Sí, sí Esto son Los servicios De inteligencia Y la CIA Dirigiendo la operación Exactamente Es Estados Unidos Eso no hay duda De eso Y entonces Claro Tienen a esta A esta señora Y Personas que él así Personas que están Evidentemente Desinformadas Fundidas Cerebralmente Sí, sí Total Es lo que pasa Siempre Claro Ahí donde trabaja Estados Unidos Porque sabe Que hay un Grupo Una Una De sectores De la población Y grupos Ya tienen Un grupo Que no es Menor Pero Aquí Se está jugando La vida La vida Ya no solo De un país Sino del pueblo Mayoritariamente Bolivariano Que apoya A su presidente Que apoya Y trabaja Y trabaja En favor De ese Nuevo camino Necesario No solo Para América Latina También Para el Caribe Para Latinoamérica En su conjunto Un camino Nuevo Diferente Y no Estar Y no estar Sometido Sometido En este Caso A los Desmanes Del imperialismo De Estados Unidos Hay que verla En la trayectoria De Estados Unidos A lo largo De durante Decenas De años Estamos hablando Del siglo XIX Y cuando empezó A manifestarse Como Imperio Imperialismo Pues Es Dramática Para los pueblos De América Latina Y el Caribe Al sur De Río Bravo Dramática O sea Que no hay Estados Unidos No tiene autoridad Moral Para nada Ni para imponer Nada Por otra parte Ese pueblo Bolivariano Hay que Aplaudirlo Porque es valiente Y ha demostrado Una cohesión Y que está A favor De 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 su Gobierno O sea Que es parte De ese gobierno Con Las El El poder Popular Todo esto Estas cosas Todo Un trabajo Que ha ido Desarrollando La revolución Bolivariana Que permite Permite Mantener A raya A pasar Con un costo Elevado De muerte De fallecido Porque Todo esto Todas estas Muertes Han sido Vienen De la mano De La Del fascismo Que está anidado En esta Ultraderecha Derecha Y ultraderecha Y está Unido Unido Indiscutiblemente Con Estados Unidos Departamento Estado Repetimos Las agencias De inteligencia Etcétera Etcétera Que diseñan Esto para Desestabilizar El país Para dividir El país En este caso El pueblo Y Que llegue El momento En que Este Este mismo Este mismo Pueblo Pues Se lance Contra Contra El gobierno Y Entonces Ahí Ellos Tenían El pretexto Para intervenir Militarmente Que también Eso está En el programa Pero bueno Afortunadamente Hasta el momento Y pensamos Que va a continuar Así El gobierno Bolivariano Está Sólido Tiene Tiene Un pueblo Mayoritario No es menor Mayoritario Que defiende Su país Que su patria La revolución Y el proceso Soberano Que han Decidido Tomar Entonces Aquí Vemos También Como Piden Las actas Realmente Ninguna Elección Se ha Pedido Acta Eso no En ninguna De las elecciones De Venezuela Se ha Pedido Acta Ahora Piden Acta Piden Acta Y nos Preguntamos Que acta Le pidieron A Juan Guaidó Cuando se Autoproclamó En una Plaza Pública Presidente Ahí Está La contradicción Ahí está La mentira O sea Que acta Le pidieron A Juan Guaidó Que acta Le han Pedido A A Los Los Presidentes De otros Países Donde ha Habido Claras Señales De fraude Hay que Ver Lo que Está Pasando En Honduras Están Atacando A Honduras Hay que Ver La Posición De Argentina La Argentina Con Este Señor Milley Es decir Hay Un Hay Un Ajedrez Ahí En América Latina y Caribe Que Es Decisivo No Decisivo No Solo Para El Desarrollo De Los Países De América Latina Y Caribe Sino Ya Tiene Una Connotación Un Peso Importante A Nivel Internacional La Geopolítica Internacional Se Está Jugando En La República Bolivariana En Venezuela Podemos Afirmar Y Más Se Va A Jugar Cuando Venezuela Poco A Poco Entre En La Orbita De Los Brics Eso Es Algo Que A Lo Que Le Tiene Mucho Miedo Estados Unidos Venezuela Además Ya ha Dicho Clarísimamente Que Los Acuerdos Firmados Con Algunas De Las Petroleras De Estados Unidos A Las Que Se Le Ha Permitido Con Una Licencia Especial Llegar Acuerdos Con Venezuela Y Hay Que Decir Que Está En La Raíz Este Y Otros Y Otras Otro Levantamiento Ligero De Sanciones Y De Bloqueo Es Lo Que Ha Permitido Ahora Venezuela Respirar Un Poco Hay Un Crecimiento Hay Un Crecimiento Claro De La Economía De Venezuela En Los Últimos Trimestres Importante Es El País Que Más Está Creciendo Económicamente De Toda América Latina Y Saben Cuál Es El Que Menos Crece No Es Que Menos Crece Es Que Decrecido Argentina El Modelo Contrario El Modelo La Destruyendo El Estado Ahí Tenemos A Un Presidente Que Ha Dicho Que Su Misión Histórica Es Infiltrarse En El Estado Para Destruirlo Que Les Parece Bueno Estamos En Una Guerra Híbrida Es La Guerra Por Todos Los Frentes El Diplomático El Comunicacional El Económico Que Es El Que Afecta A La Vida Diaria De La Gente Para Que Al Final Vote En Contra Proteste Contra El Gobierno Es La Guerra Híbrida De Del Gobierno De Estados Unidos Y Recordemos Cuáles Han Sido Los Pasos Días Antes De Las Elecciones Lanzaron Sus Encuestas Falsas Encuestas Que Daban Una Victoria Clara A La Oposición Con Esa Con Esos Datos Con Esa Fabricación Consiguieron Fanatizar A Sus Partidarios Después Hubo Unas Encuestas En Boca De Urna En El Propio Día De Las Elecciones Falsas También En Lugares Que A ellos Les Interesa Donde Evidentemente Ganan Para Seguir Fanatizando A sus Seguidores Y Después ¿Qué Ocurrió? Hay Un Ataque Cibernético Al Consejo Nacional Electoral Que No Puede Dar Los Resultados En Hora Y Ese Vacío Lo Cubre Un Estudio Desde Estados Unidos De Una Serie De Académicos Neutrales 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 De Un Lugar Una Plataforma Llamada Alta Vista Ahí se Publican Y Entonces Estos Académicos Neutrales Que Habían Seleccionado 1500 Mesas Electorales Que Se Supone Que Eran Representativas De El Universo Electoral Venezolano Bueno Ni siquiera Consiguen Las actas De las 1500 No Consiguen Ni siquiera 1000 Aunque Habían Dicho Que El Mínimo Para Tener Validez Eran 1500 Bueno No No Importa A ellos Les da Igual Consiguen 900 Y pico Y Lanzan El Resultado Dicen Que Ha Ganado Con Claridad Con Un 60% La Oposición De Extrema Derecha A partir De Ahí La Extrema Derecha María Corina Machado El Mundo González Urrutia Dicen Que Han Ganado Y Que Incluso Tienen Las Actas Ellos De Que Han Ganado Abren Una Página Web Bueno Ya La Tenían Abierta Con La Publicación De Algunas Actas Que Luego Se Demuestra Que Muchas De Estaban Trucadas Incluso Las Eliminan Todos Los Metadatos Para Que No Se Pueda Comprobar Absolutamente Nada Y Lanzan Al Mundo El Mensaje Del Fraude Que Es Recogido Por La Mediática Internacional Y Por Las Redes Sociales Incluso El Dueño De X Elon Musk No Solamente Hizo Campaña En Favor De María Corina Sino Que Llama Fraudulento Dictador Asesino A Maduro Y Lanza Todo Tipo De Fake News Desde La Propia Cabeza De La Principal Red Red Social Influyente En Temas Electorales Como Es X Bien Se Crea La Duda La Parálisis Incluso En Personas De La Izquierda Empiezan A Tropezar Algunos Políticos De La Izquierda O Centro Izquierda Demuestran Su Cobardía Presidentes Como Gabriel Boric De Chile Verdaderamente Vergonzoso Bueno Días Después Anuncian Que el Comando Sur Ya Va a Tener Su Sede En Chile Bueno Esto Yo No Sé Si Es Una Traición Es Una Cobardía Pero Desde Luego Total Refleja Claramente Lo Que Ese Gobierno Significa A Partir De Ahora Lo Que Ese Gobierno Significa Y Después El Presidente Maduro Dice Bueno Si Hay Dudas Vamos A Al Tribunal Supremo Que Investigación Hace Esa Investigación Y No Voy A Repetir Lo Que Hemos Explicado Antes Los Únicos Que No Presentan Sus Pruebas Son La Extrema Derecha Que Les Parece Pero Eso Que Es tan Evidente O sea Tan Evidente Está La Intoxicación Previa En Los Medios En Las Redes Donde Se Machaca El Tema Del Fraude 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 Incluso Antes Las Lesiones Dos Semanas Antes O Tres Semanas Antes De La Se Están Hablando De Fraude Ahí Mismo Se Están Descubriendo Anunciado Efectivamente Para 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 Te Presenta Ahí Está La Contradicción Evidente Y Por Otra Parte Esa Cifra Esos Datos Que Dieron Del 60% De Apoyo A Urrutia Y El 30% A Maduro A Nicolás Maduro Eso Se Repitió En Todo Ese Mismo Digamos Porcentaje Se Repitió En Todo Casi Todas Las Comunidades Todas Las Comunas En Venezuela Cómo Es Posible Que El Mismo Es Que Creen Que La Gente Son Estúpida Es Que Creen Que La Gente Que Están En La Estupidez Y Que No Tienen Forma De Salir De La Estupidez Y Que Ya Están Tienen Las Mentes Colonizadas Eso Lo Repetimos Porque Es Así Pero Como Tú Vas Hablar De En Una Localidad Por Ejemplo Que Hay Un Por Ciento El Opositor 60 El Presidente Que Está En Ejercicio O sea En Este Caso Nicolás Maduro 30 Y Eso Mismo Se Repite En Otra No Puede Ser Hay Lugares Donde Gana La Posición De Calle De Calle Claro Y Hay Lugares El Chavismo Barre Claro Y Entonces Eso Lo